¡Suscríbete al canal! 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 Vieran cómo lloró y cómo batalló para peinar a esta niña Pero bueno Las veo al rato, chicas ¿Qué, mija? Te rasguñó Rosemary, mi amor Miren, chicas, Rosemary la rasguñó Bueno, nos vemos al ratito, chicas Gracias por ayudarme, papi Lo bueno que viniste, si no, imagínate Cómo le hubiera hecho Bueno, chicas, vean aquí ya vamos bien cargados Con todos los regalos de Navidad Para los sobrinos Sí, mi amor Son los de niños ¿Ya fuiste aquí a la Vercomen, mijo? ¿Ya fuiste aquí a la Vercomen? ¿Y qué hay? ¿Te gusta alguna playera? ¿Alguna chamarra? Bueno, chicas, pues bendito sea Dios Ya salimos de la tienda y con mucha hambre Todavía me faltaron Bueno, me faltan, creo que Unos cuantos regalitos, pero Estos ya no los voy a comprar hoy Los voy a comprar hasta mañana, no, mañana no El viernes, el viernes voy a ir Allá a los outlets Porque quiero ir a comprarle Jeans a mi Jimenita Y allá están las tiendas Que hay aquí también en el mall Y allá es donde voy a ir a comprar, chicas Lo que me falta Y este ¿Qué, mi amor? Sí, mi amor Este Y sí, chicas, el viernes Este, Ángel Ángel nos va a llevar porque está bien lejos Y yo, la verdad, hasta allá Yo no manejo Y así que ya le dije a aquel que sí Que sí me lleva Y me dijo que sí Que el viernes va a salir Va a salir temprano Y que él nos lleva Porque mi esposo, chicas Mi esposo ahorita Como no había trabajado Pues ya se le acabaron sus vacaciones Ya le llegó Bastantísimo trabajo Así que va a tener que trabajar Pues creo que hasta el sábado Va a trabajar, dice Entonces ahorita no va a haber No va a haber descanso Para mi esposito Y ya pues entonces Ni modo No va a haber otra Que pues Ángel Nos va a tener que Que llevar Porque mi comadre Este Está ocupada Tiene visitas Y pues ahorita pues Ahorita no voy a andar yo ahí Verdad De De cómo se llama De De Ah Inoportuna Entonces Ajá Pero ya Ángelito dijo que sí Que él nos llevaba Que no Que no me preocupara Pero ahorita, chicas Voy a ir a recoger a mi Valeria Y vamos a ir a A comer Porque Tengo que Llevar al niño a la iglesia Y ya luego me regreso Para mi casa Para cocinar ya Lo que es cena Sí Sí Ahorita di una vez Agarra las cosas, mijo Para ya de ir De irnos a la iglesia Este es su primer día De De catecismo De El segundo año, chicas Mami Para ya que haga Su Su confirmación Con el iPad Con el iPad Sí Ay, mija Pues se quedó allá atrás No te lo podemos dar Porque ya vamos aquí Bueno, chicas Pues yo las veo un ratito Chicas, ni les dije Hoy estamos a 19 de diciembre Y bueno, pues De seguro Ahorita Estas horas Ya está El coleadero A todo lo que da Allá en mi rancho Chicas Porque allá Hacen las fiestas patronales El 19 y el 20 Y pues ahorita Estoy bien segura Que ya toda la gente Que se fue de aquí para allá Pues ya andan ahorita Allá Todos con sus botas Sus sombreros Allá en En el coleadero Y luego Pues más al rato El baile Ay, qué padre Y mañana el jaripeo Ay, ay, ay Me acuerdo que siempre decía Un primo Diciembre No te llegues Porque pues en diciembre Es cuando son las fiestas patronales Allá de mi rancho Pero bueno, chicas Yo las veo al ratito Así que Sí Las veo más al ratito All right All right Ahora estamos aquí En el Discovery Bueno, en el Sugarloaf Venimos a Bueno, a comprar Unas cosas que no encontré Allá en el Mall de Georgia Pues yo una vez Fuimos aquí, chicas Yo me voy a A comer un Subway Porque se me entojó mucho Acá está mi Valeria Ella quiso comer ¿Qué? ¿Qué te hiciste? Oh, Taco Bell Ella quiso comer Taco Bell Y Menita ¿Qué comiste tú, Menita? ¿Qué estás comiendo? Chicken nuggets ¿De dónde? De Burger King Y Menita quiso comer Chicken nuggets De Burger King Y bueno, pues aquí estamos En el Whole Food De aquí del Sugarloaf Y ahorita vamos a ir A Children's Place Y a Justes Y ya No es todo Oh, y a Ross Y a la Sí, mi amor Y a la tienda de Ross, chicas Porque voy a ver Si encuentro ahí Moños Pues ya ven que es que Yo andaba que andaba Que envolvía mis regalos Y que no envolvía Y pues yo no compré moños Y voy a ver si de pura casualidad Aquí en el Ross Y si no Pues voy a tener que pasar A otra tienda A buscar No, no, no los pongas Estén ahí en la mesa Porque está sucio Este, pero sí, chicas Me voy a comer Mi Subway Que Tenía muchas ganas De un Subway Con mi botellita de agua Así que bueno Voy a empezar Voy a empezar a editar Mi video Sorry, chicas Sorry, sorry Voy a empezar a editar Mi video Mis hermosas Le voy a adelantar Un poquito Y me voy a ir a hacer Hacer la cena Porque ya Ya es tarde Y Y ya mi esposo Va a ir a recoger El niño en la iglesia Yo me voy a poner A hacer cena Pero mientras Voy a bajar Los clips de aquí Para poder Editar Un poquito Del video Y ya luego Me voy Repito Como quiera Voy a cocinar Algo bien Bien rápido Chicas Bien, bien Rápido Y Y ya Este Y ya vengo A terminar De editar El video Para subírselos Todavía traigo La chamarrita Porque tengo frío Soy bien friolenta Yo Pero bueno Mis hermosos Nada más les quiero decir Que ya llegué Ya no les grabé Nada Porque como Anduvimos allí A la carrera Ahí en el mall Y luego ya después Nos fuimos a Dejar al niño A la iglesia Pasé a Walgreens A comprar moños Para los regalos Pasé al Family Dollar Porque ya no encontré Taxi en Walgreens Ni allí tampoco Encontré chicas Entonces pasé allí Y ya me vine para la casa Pero me puse a hacer Otras cosillas Ya no les había Abloguido nada Hasta ahorita Fue que agarre la cámara Y bueno Voy a hacer eso Y yo las veo Al ratito Mis hermosuras Bueno chicas Pues ahora sí Ya le adelanté Madre Jimena Como siempre Mirando mis videos Ya le adelanté Un poco al video Ahora sí Uy está bien oscuro Ok Ahora sí me voy a poner A cocinar Y me gusta prender Todas las luces Porque me desespero Yo que no Haga luz aquí Bueno lo primero Lo primero que voy a hacer Chicas Lo primerito Lo primerito Es freír frijoles Ok Lo necesito Mija me apaga La luz de allá Del cuarto Si nadie está allá Los del de mami Lo primero que necesito Mis hermosuras Es mi sartén Para freír Los frijoles Y Acá está Acá está Voy a hacer chicas Unas carnitas Como compramos carnitas Entonces les voy a guisar Así con cebolla Chile Y Chile jalapeño Y tomate Voy a picar así Y así lo voy a A freír Un poquito aceite Y luego ya le voy a poner Las carnitas Y así es como lo voy a hacer Así les gusta mucho A mi papá y a mi marido Entonces lo cojan Y voy a freír frijoles Ok Hoy Jimena Como siempre Viendo los videos Hoy Ya no se sabe la canción Este Si chicas Eso es lo que voy a hacer Lo voy a hacer rapidito Ya el otro video Ya se le está subiendo En serio chicas Que hay veces Que me fastidia Me Estresa Oírme Oírme Todo el tiempo Porque Jimena Todo el tiempo Se la pasa Viendo mis videos Digo mi esposo Que yo creo que Ella es la que más Producción Le da a mis videos Porque Ay no Y se pasa viendo El video De los 15 de Mariela Y Perla Y los 15 de Jackie Son los únicos videos Que mire Ella no mira más videos Más que esos Pero bueno Mis hermosuras Voy a cocinar esto Y yo los veo Más a ratito Isabela ¿Isabela? Si Si mi amor Dile Isabelita Que quieres que venga ¿Quieres tú Que ella venga? No te vas a caer Primero voy a freír Los jalapeños Con la cebolla Así Bien Que se frían Muy bien Y ya después Les agrego el tomate Porque me gusta Siempre primero Freír esto Que es un poquito Como que más Más tardado El freírse Acá ya tengo Mis frijoles Y ahorita Los voy a apachurrar Y bueno Ahorita ya acá Se está friando La cebollita Con Con el jalapeño La cebolla La cebolla La cebolla La cebolla Yo ya me puse algo más conmigo Me puse un... Pues ya me puse mis pants De toda la vida Me puse esta blusita Ya me puse mis pants Y bueno, ahorita me voy a poner A envolver regalitos Ahorita que Jimenita Ya se durmió y bueno Ya todos están durmiendo chicas Nada más yo me voy a desvelar un poco Estoy esperando a que se suba mi video Y entonces pues en ese tiempo chicas Pues me voy a poner a envolver regalos Tengo... Tengo muchísimos y no quiero pues Esperarme más Y eso es mucho mucho trabajo Vean todo lo que tengo Y luego acá tengo más Uy... No chicas, o sea Tengo muchísimo Acá están los de mis niñas de Houston Isabelita El de Jackie apenas viene en camino Porque se lo encargué online Y... Bueno... Ya chicas Casi pues ya es la mayoría Este... Los de mis sobrinos Pues eso se los va a llevar mi papá Y bueno pues A lo que me truje Chencha A lo que me truje Porque voy a empezar a Envolver regalitos Y... Este... Pues quería que los niños Me ayudaran chicas Pero es que Eso es hacerlo Cuando Jimenita está despierta Y Jimena luego quiere abrir Voy a... ¿Saben qué chicas? Voy a envolver todos los regalos de niña Primero Porque... Así Envuelvo los de niña Y Jimenita no se le antoja Y ya pues los de niño Pues eso Ella ni los pela Entonces voy a empezar a envolver Y luego que creen que no encontré tags Para ponerles Entonces yo creo que voy a tener que ponerles el nombre Con un lapicero O algo así nada más Porque yo ya no encontré tags Y ya la verdad No quise ir a Walmart Porque para ir a Walmart ahorita Bueno no ahorita Pero en esta época ahorita Se llena Uff... Cañón Entonces sí Hagan de cuenta chicas Que estos regalos que yo tengo aquí Son puros regalos para los niños Me faltan todavía los adultos Esos son para los puros niños Me faltan todavía los de adulto Pero bueno Este... Todo esto es puro juguete Puro puro juguete Porque la verdad es que yo no quise regalarle a los niños ropa Porque creo que... Ellos se emocionan más cuando uno les da un juguetito Creo yo Al menos creo que yo también me emocionaría Y el año pasado Yo a unos niños A unos de ellos Les di ropita Y pues uno de ellos Esto se puso bien triste Que ¡Ay! ¿Por qué no me dieron a mi juguete? Entonces por eso ahora Pues casi la mayoría son juguetes Así que pues sí Este... Y pues es lo que voy a hacer chicas Y ustedes me van a acompañar A envolver Aunque sean los... Lo poquito que alcance chicas Porque no crean que ando muy así Como que como con mucha pila De entrar y volviendo regalos Pero creo que voy a envolverlos de las niñas Porque como les digo Jimenita luego los va a querer Entonces ya los de los niños Eso los voy a dejar para el último Pero obviamente no los voy a envolver todos hoy Nada más los que alcance Así que sí mis vayas Así que bueno pues Manos a la obra Y a lo que me truje ¡Chencha! ¡Gracias! 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 Pues finalmente terminé Bueno terminé los regalos de las nenas Nada más Me quedaron pendientes los de los niños Pero esos ya mañana Chicas Porque ahorita ya me quiero ir a dormir Ya es súper tarde Y estoy súper súper cansada Eso de envolver regalos La verdad es que no es cualquier cosa Y yo no soy muy buena para eso Chicas la mera verdad Yo prefiero poner los regalos en cajitas Y nada más ponerles el tape Ponerles el moñito Pero como esos regalos pues Venían así en cajas Así que pues los tuve que envolver Pero bueno Ya finalmente Ya quedaron Ya nada más me faltan los regalos de los niños Y listo Ah y los de los adultos Pero sí chicas Este Ahí están Vean mis hermosuras Ya mañana los pongo en En mi arbolito Ahorita yo Yo ya me voy Ya me voy a dormir chicas Porque es súper tarde Pero vean Ahí están ya los gifts Faltó envolver el de mi Isabelita Pero como ese Necesito una caja más grande Para envolverlo Entonces ahorita pues no tengo una caja Tengo que buscar una caja Así que pues sí Pero ya Ya la mayoría Ya está Pero Mis preciosas Hermosas Adoradas Del alma Yo ya me voy Ya me voy chicas Porque es súper Hiper mega tardísimo Y mañana es miércoles Mañana toca grabar video Para el canal de make up Así que pues Ya me voy Y vean todo el desmadre Que me quedó Vean todo el desmadre Que tengo aquí Vean Vean Nada más Chicas Quiero que chequen Todo esto Vean 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 Wow Así que me quedó desmadre Ay 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 El arbolito ya está muy triste Así que sí chicas Pues yo las veo Mañana Besos Tronados Muchos abrazos De Osa Pachurrón Y nos vemos Mañana Bye